Según recoge lecturas, Rocío Flores ha dado un paso adelante en un momento muy complicado para su padre. Antonio David Flores cierra un 2020 en el que ha tenido que hacer frente a polémicas difíciles y duras que le han afectado. Para animarlo, la joven ha querido mandar un mensaje en directo a Sálvame este pasado jueves 24 de noviembre que ha arrancado las lágrimas a su progenitor. Quería felicitar las fiestas que van a ser un poco más diferentes y decirte que, aunque me he independizado, que sepas que voy a estar aquí, ha asegurado la joven en un vídeo en el que también ha querido recordar a una persona muy importante para Antonio David Flores, su padre, que murió hace ya cinco años. Antonio David Flores Decirte que aunque hace ya años que no está la persona más importante para ti en nuestras Navidades, lo importante es que lo vamos a pasar todos juntos con salud. Y de parte de todos que estamos muy orgullosos de ti y que te esperamos en casa, ha sentenciado la joven. Unas palabras que han conseguido que su padre se rompa por completo. Antonio David Flores no ha podido evitar llorar en directo ante el mensaje que le ha enviado Rocío Flores. Para mí es algo que no estaba superado, ha afirmado el colaborador de Sálvame en referencia a su padre. Todas las mañanas me levanto pensando en él y me acuesto hablando de él, le pido fuerzas para seguir luchando, ha explicado. El colaborador, además, se ha mostrado muy agradecido con el mensaje de su hija, que es lo más importante para él. Por último, Antonio David Flores le ha pedido un único deseo a Carlota Corredera de cara al próximo año, ser feliz porque, según ha explicado, siente que lleva mucho tiempo empujando de un carro muy grande y muy fuerte.